El Club Amigos del Baloncesto no jugará este fin de semana y su partido contra el Puerta Oscura de Miraflores se ha fijado para el día 8 de diciembre a las 7 menos cuarto de la tarde en la pista del Instituto Jardines de Puerta Oscura. El conjunto del CAF Estepone es octavo con dos victorias y cuatro derrotas y el equipo de Puerta Oscura sexto con dos triunfos más que el equipo esteponero. También se traslada a diciembre el encuentro Unicaja-Fuenjirola que se jugará en Los Guindos y el día 13 de enero San Pedro-Los Olivos. Para este domingo, día 20 de noviembre, se han fijado los partidos siguientes. El más interesante enfrentará al Club Baloncesto Alorín de la Torre, cuarto clasificado, contra Alorín el Grande que es quinto, ambos con cuatro victorias, además de los encuentros Torremolinos-El Palo, Carta-Malameda y Torros-Bilba. Gracias.